Bienvenidos, esto es El Pulso, el resumen de los hechos más importantes para hoy, miércoles 15 de abril de 2015. El catedrático universitario Miguel Antonio Bernal denunció en su cuenta de Twitter que fue expulsado de forma definitiva de la Universidad de Panamá. He sido expulsado, ilegalidad respaldada por la Corte Suprema de Justicia y apadrinada por Juan Carlos Varela. Gracias a todos por todo, así publicó en su cuenta. Muchas han sido las críticas luego de que la zarina anticorrupción dio a conocer que el Código de Ética del Tribunal Electoral no contempla el nepotismo como una mala práctica en la institución. La revelación de Angélica Maitín Justiniani se da tras las insistentes denuncias en contra del magistrado presidente de esa entidad de Erasmo, Pinilla, quien presuntamente tiene nombrados a familiares de él y su esposa en la institución. Luego de los escándalos de presunta corrupción en las compras y contrataciones del Instituto de Mercadeo Agropecuario IMA, gremios empresariales exigieron que las transacciones se hagan por licitación y no por contratación directa o invitación de oferentes. Las exigencias de estos gremios coinciden con declaraciones del ex Grandes Ligas Carlos Lee, quien reconoció que luego de llevar sus documentos a Lima obtuvo 34 contratos en 7 meses. Entonces, ¿por qué yo tengo que comprar colchones cuando hay inundaciones? Si yo sé que para todos los años cuando hay invierno la probabilidad es que hay inundación. Entonces, yo tengo mi tablero de licitaciones, yo pongo que voy a comprar N cantidad de colchones, que es lo que yo promedio en los últimos cinco años que he necesitado cuando hay inundación. Lo mismo con comida, lo mismo con todo. Entonces, nosotros somos fieles defensores de que todo lo que sea contratación sea licitado o todo lo que sea compra sea licitado. Es la mejor forma de evitar cualquier insuficacia o duda o cualquier tema que pueda llevar a un acto de corrupción. ¿Este tipo de contrataciones de esta manera se da entonces para, ustedes consideran que se da para la corrupción? ¿Se da para qué? Para la corrupción. Se da para la corrupción, porque no necesariamente todo lo que se compra tiene un acto de corrupción implícito. Lo que nosotros pensamos es que la mejor forma de evitar cualquier acto de corrupción o cualquier suspicacia que sea un potencial acto de corrupción es cuando usted tiene la regla del juego bien clara y pública. Que es la mejor forma de evitar que se pueda hacer cualquier acto donoso. Entonces, ¿ustedes están completamente de acuerdo en que sea una licitación abierta? Para que todo... Un por ciento de acuerdo. Un por ciento de acuerdo que se listen las empresas que pueden ofrecer o se listen los productos que se necesitan y que participe todo aquel que está constituido legalmente y tiene la posibilidad de ofertar. Ok. Ok. Mientras más proponentes, mejor precio va a obtener al respecto. Exacto. Y entonces, ¿ustedes consideran que lo que se ha dado con el señor Carlos Líguez, que dijo el señor Edwin Cardenas en un principio, está mal? Bueno, yo lo que creo que está mal es que una persona diga que otro hizo, si no aporta las pruebas. Yo no puedo decirte que si tuvo mal lo que hizo o no hizo Carlos Líguez o Edwin Cardenas. Ok. Yo lo que tengo que decirte es que nosotros tenemos que estar conscientes que cuando yo voy a denunciar o voy a nombrar a una persona, en el momento en que yo hago la denuncia, o en el momento en que yo hago el comentario, aporto ahí mismo las pruebas. Ok. Porque imagínate tú, yo dañar reputaciones sin sustentarles, eso es muy malo. Aunque se convirtió en una alternativa para que las personas se movilizaran en cuestión de minutos desde las afueras hacia el centro de la ciudad, la poca iluminación y la falta de seguridad en el corredor creó el ambiente propicio para que los delincuentes vieran en algunos de sus tramos la forma de hacerse de dinero fácil. Erika Quiñones nos cuenta más en Crónicas PA. Como todos los días se dispuso a tomar el corredor norte para llegar en cuestión de minutos a su trabajo. Con lo que no contaba José Pérez era que una de esas madrugadas estuvo a punto de ingresar a la lista de conductores que en algunos tramos de esa autopista han sido sorprendidos por algún objeto pesado que de la nada sale de la oscuridad para golpear su vehículo. A pesar de conocer las historias que se cuentan sobre robos en esa vía, sobre todo en horas de la noche, Pérez aquel día no logró esquivar el golpe que rebotó en el parabrisa de su auto, pero conociendo lo que le esperaba si se detenía, prefirió seguir adelante para evitar pasar el trago amargo de ser víctima de los antisociales. ¿Cuándo? Como a las cinco y media. ¿Qué? Con cinco y media por ahí. Me tiraron un objeto, no sé si era piedra o... o un botella o qué fuente, pero me lo entran ahí. ¿Paraste? No, no. La topografía a los alrededores del corredor, hasta los muros de concreto y cercas de ciclón, construidos como barreras para impedir el acceso de los peatones, se prestan para que se cometan este tipo de actos en los que se ha logrado identificar la participación de menores de edad, que conociendo el área se abren paso entre los muchos atajos, logrando escabullirse en la espesa noche. La situación se ha vuelto tan normal que los conductores han aprendido a que en vez de pisar el freno, pisan el acelerador, ya que en un punto débil de la situación es que no existe seguridad para los que transitan la vía y mucho menos nadie que se haga responsable por los daños. Por el tranque tomé por el área de Villalucre, el corredor norte, y antes de llegar a las casetas me atacaron con unas piedras. Cuando llegué a la caseta el seguridad me informó que eso era normal. Gracias por ver El Pulso. Recuerde seguirnos en Twitter, arroba Panamá América, o hacerse fan en Facebook, Diario Panamá América. Se lee distinto.